Muy buenas, hoy Revista del Motor está probando el Smart Hashtag 3, un nuevo vehículo eléctrico crossover de 4,40 metros que viene con tres tipos de baterías, dos niveles de potencia, posibilidad de tener dos tipos de tracción y un precio que parte desde 39.400 euros. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante austriaco, chino, etc. e intentamos contaros todos sus secretos. ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí estamos, interior del Smart Hashtag 3, un vehículo que viene lógicamente con una fisonomía parecida al Hashtag 1, pero, o al 1, pero que viene con elementos novedosos. Para empezar, esta es la versión Brabus, tiene unos acabados diferentes como estos asientos que son específicos, como los cinturones en color rojo, ahí veis las tachuelas que tiene esta versión y elementos como, por ejemplo, todo el ribete de las partes que tenéis ahí, las partes de cuero que tenéis, que la verdad es que encontramos muchos materiales y en muchas zonas, ¿eh? Fijaos los ribetes de esta versión, que ya digo, es un poco más especial y aquí tenemos el volante, que ahí lo tenéis firmado por Brabus, un volante que además está también ribeteado por el interior, con un acabado en alcantar aquí en el borde exterior, no me gusta este acabado, resbala, esto es para llevar guantes, pero o me pones alcantar o me pones cuero, las dos cosas quedan raro. Y tenemos, bueno, pues un plástico, fijaos, que cubre todo el salpicadero y la gran consola súper elevada. Me recuerda mucho al diseño del Tabascán, ¿no? Esta forma tan, tan, bueno, pues tan orgánica, ¿no? De poner, y tan elevada de poner esta consola, que habrá gente que diga que incluso es algo invasiva, ¿no? En el espacio del conductor, ahora se hacen coches más espaciosos y aquí parece que estamos, bueno, pues metiendo en una carlinga de avión a un, a un, o de un piloto en un monoplaza al uso, ¿no? Tenemos en la parte inferior, pues un hueco bastante generoso, ahí tenéis también un conector de 12 voltios, luego tenemos aquí otro hueco también muy generoso, que tiene carga inalámbrica y dos conectores USB, dos posavasos, un hueco para dejar puesto el móvil o algún bolígrafo o algo, que además con su cortinilla, ¿eh? Este es un plástico que tiene un buen tacto, lo que pasa es que cruje, ¿veis? Un poquito, no os puedo mentir. Y luego aquí tenemos, bueno, pues más, ¿eh? Más conectores, tenemos ahí guantera refrigerada y luego tenemos aquí, a ver si os lo puedo enseñar, un hueco para dejar la tarjeta de carga, ¿vale? Y tenemos también una guantera, fijaos, apertura amortiguada, muy cuidada, ¿eh? Tiene un cierre espectacular, fijaos cómo suena. Bolsas en las puertas, muy generosas y ya digo, un diseño que es bastante sólido, ¿eh? Yo me esperaba algo más, bueno, más inclenque, con tanto plástico me presentaría casi, casi apostar a que esto iba a sonar mucho más, pero no, no suena tanto como yo esperaba. Diseñazo con toberas, fijaos, estas toberas que se orientan vertical, ahí las tenemos, a los lados, la tobera está fija y esta pedazo de pantalla de más de 15 pulgadas, que la verdad es que es muy, muy espectacular. Tenemos este visor también, TFT, LCD, que además tiene una serie de animaciones interesantes. Cuando cambiamos los modos de conducción, ahí lo tenéis, Sport, modo Brabus, modo Eco y modo Comfort. Y luego, bueno, pues tenemos una serie de animaciones que tienen que ver también con los eventos que hay en el vehículo. Es un cuadro sencillo que nos va a ir dando la información necesaria. Me gusta mucho un eléctrico que tenga cuadro de a bordo, me gusta mucho un eléctrico que tenga mandos, me gusta, me gusta. Me gusta poder conducir los coches eléctricos, que son nuevos y que se conducen igual que los coches de siempre, ¿no? Que hay un coche automático y que no parezca otra cosa. Me gusta la pantalla, lo que no me gusta es cómo está organizado la información, ¿no? Es un poco liosa, quizá porque los menús no están claros, porque utiliza demasiadas grafías extrañas. Tenemos aquí al guepardo, que es el asistente virtual, ¿no? Que, bueno, pues que nos presenta diversas acciones, ¿no? Está jugando ahí o le puedes pedir que haga monerías. Luego tenemos aquí parte del tiempo, tenemos opciones táctiles para nuestro sistema de climatización. Y luego, bueno, pues tenemos aquí las aplicaciones típicas, aquí las tenemos todas. Tenemos incluso algún juego. Y luego tenemos, bueno, pues nuestra conexión con Apple CarPlay. Tenemos también aquí el acceso a las aplicaciones, aquí al modo, al menú Prabus. Y luego tenemos aquí el menú a los ajustes del vehículo. Ajustes del vehículo que tienen que ver primero con unos controles rápidos, donde podemos elegir, bueno, pues como queremos la dirección asistida, el frenador regenerativo, podemos activar o desactivar la apertura del portón, seguro para niños, gestionar el espejo retrovisor, que se gestiona con los mandos del volante, que no le encuentro ninguna utilidad a tener que abrir un menú aquí, para luego irte al volante y gestionarlo aquí, teniendo la posibilidad de poder tener aquí un botoncito que lo haga todo. Si esto no mejora lo que ya había, pues no lo pongas. Yo creo que eso es lo que hay que decir. Tenemos iluminación ambiente, múltiples colores, las luces, como queremos encenderlas. Tenemos aquí otras opciones, sonido, pantalla, conexión. Tenemos aquí el sonido apagado, el Smart Original, clásico Interestela de Explorer. La verdad es que ninguno me gusta mucho. Asistentes a la conducción, todos los habidos y por haber. Tenemos múltiples opciones, es un coche muy equipado a este nivel. Ya hay pocos coches nuevos que tengan muy poquitos sistemas de ayuda a conducción, gracias a la nueva versión, la versión 2 del General Safety Regulation, que nos obliga a tener, bueno, pues todas las, todos los sistemas hadas disponibles de forma obligatoria. Todos y algunos más. Pero claro, como esos hadas están asociados a otros elementos, pues claro, los fabricantes se marcan el punto y te dicen, no, pues te he puesto más hadas porque soy así de generoso. No, pues lo hacen primero por obligación y segundo porque es mucho más caro quitar unos para poner otros. Y como son sistemas asociados a otros sistemas más complicados y más complejos, pues entonces te los meten. Aquí tenemos ajustes del vehículo diversos y aquí tenemos información del estado del vehículo. Tenemos la presión perfecta, buena temperatura de los neumáticos y actualizaciones del sistema. Más un sistema que se actualiza vía OTA. Luego tenemos botones para funciones, bueno, pues directas, ¿no? Aquí el modo auto de climatización, aquí el desempañado máximo, el botón de emergencia, desempañado trasero, los modos de conducción y los ajustes más usados, ¿vale? Aquí lo que podemos hacer es directamente ver retención automática, frenestacionamiento, ayuda, o sea, un poco tal. Y aquí en el S-Pedal, pues es que, claro, tenemos una retención que podemos jugar con un modo que es, lo llaman S-Pedal, pero que es un I-Pedal de toda la vida de Dios. Bueno, yo creo que es un buen resumen de lo que es este coche, pero también me gustaría enseñaros las plazas traseras a ver qué os parece. Bueno, pues aquí estamos, plazas traseras. Es un coche que engaña, ¿eh? 4,40 metros ya es un tamaño bastante bueno, pero este coche engaña. Hay cosas muy de coche eléctrico, como lo veréis ahora, pero hay otras que me gustan bastante. Tenemos, igual, los cinturones en color rojo, la posibilidad de abatir los asientos en proporción 60-40, pero hay una cosita aquí que os tengo que enseñar y es que tenemos una trampilla que podemos utilizar para meter objetos largos y estrechos. Aquí tenéis el posabrazos, que además es un posabrazo súper ancho y que tiene este reborde similar a aluminio que tiene muy buena pinta. Ahora veréis que queda un poquito bajo para mi gusto, pero bueno, oye, los he visto peores. Y luego tenemos los anclajes Isofix, que están protegidos con una tapa que está bastante bien y muchas tachuelas en el asiento. La verdad es que estas tachuelas están bien, pero yo no sé si van a ser incómodas. Ahora lo veremos, ¿eh? Tenemos, además, unos guías que están puestas con unos clips, guías de cuero para los cinturones, que está bastante bien. El asiento está puesto en mi posición de conducción y, fijaos, la puerta tiene un umbral bastante amplio. Lo pasa que es un poquito bajo. Bueno, estas carrocerías tienen estas servidumbres, ¿no? Que al final el diseño hace que tengamos, bueno, pues estas servidumbres, sobre todo, para los que somos más altos. Pero la puerta tiene un buen ángulo de apertura y la verdad es que tiene buena pinta. Me subo y seguimos hablando. Bueno, pues, ya habéis visto, bastante fácil. A ver, lo primero, la postura, ¿eh? Es muy de eléctrico. Quizás yo creo que es el eléctrico donde voy más en cuclillas, ¿eh? Con las piernas muy levantadas hacia arriba, asiento muy cortito. Fijaos que prácticamente solo me pega el culo en el asiento. Un asiento cortito, un poco inclinado, ¿eh? Pero el respaldo tiene una buena posición, a mí me gusta, y el reposacabezas queda bastante bien. Los asientos son una chulada. No sé si lo estáis viendo, pero con estos logotipos Brabus y con esta apariencia, ¿no? De semi-bucket, pues la verdad es que tiene muy buena pinta. Tenemos muchas atenciones para los usuarios de esta zona. Tenemos botones que los pulsamos y es la luz de cortesía. Tenemos tiradores con percha, que además es una percha que me fascina porque es una percha retráctil y que tiene pinta de ser muy resistente. Una línea de cintura altita, pero con una sensación de desahogo bestial y además con una sensación casi de ir en un descapotable porque tenemos un cristal gigantesco, ¿no? Que nos permite tener un desahogo visual, ya digo, espectacular. Además, como los asientos son un poco estrechitos, pues tenemos una visión bastante buena hacia adelante, con lo cual no tengo problemas. ¿Qué decir del espacio? El espacio, fijaos, bastante amplio. Y ya veremos luego si el baletero se resiente por esa amplitud en las plazas traseras. Traseras, los centímetros están ahí y no se pueden inventar. Pero ya veremos. El acabado de las puertas me gusta. Es parecido al que tenemos en las puertas delanteras con algún plástico que es un poquito peor. Tenemos, eso sí, unas bolsas de bastante buena capacidad. Lógicamente, todas las puertas sin marco, con lo cual, bueno, pues ya veremos si luego la insonorización es tan buena. Pero, en principio, tiene buena pinta, sobre todo por cómo cierran las puertas. Y a pesar de que el ruido final del cristal, cuando se ajusta hacia arriba, le quita un poco de magia al momento de cerrar la puerta. Tenemos bolsillos en los asientos al final del respaldo. No tenemos protección de estos asientos de cuero, que tienen una pinta estupenda, pero también tiene pinta de que, si se raya, puede ser bastante doloroso. Salidas de aire, reguladas. No podemos regular la temperatura, tampoco el caudal, pero sí el flujo, la dirección del flujo. Tenemos dos USB, igual que delante. Lo que pasa es que los dos de delante son un USB-C y aquí tenemos un C y un A. Y la verdad es que me gusta mucho, porque puedo meter los pies debajo del asiento, no noto nada raro, ¿no? Es verdad que es un poquito justo, tengo que meter los pies y noto que hay algo, pero no es incómodo, porque ya digo, no noto metal, noto algo blandito. Y en definitiva, bueno, pues unas plazas traseras que me han sorprendido mucho, pero sobre todo por esto, ¿no? Por el aspecto que tiene este interior con este pedazo de cristal. Pedazo de cristal que lo hemos probado en días de mucho calor, con 35 grados, y hemos dejado el coche al sol. Bueno, y sí, el coche se calienta. Ahora, también os digo, se calienta casi igual que cualquier otro coche, ¿eh? O sea que no he notado una diferencia abismal. Yo creo que ahí han ganado. Miramos el maletero, los maleteros, y conducimos. A ver qué tal. Es el Brabus y corre. Bueno, pues aquí tenemos el maletero, 385 litros en toda la gama, tengamos o no, tracción total. Fijaos, tenemos un maletero cubierto de plástico en los laterales, con perchitas, con tomas de 12 voltios, redesillas para sostener carga, esto es muy de Mercedes, ¿veis? Las redesillas típicas. Y un fondo que además se puede organizar, en fin, piso del maletero, creo que aquí lo tenéis con los cables, y que se puede organizar bastante bien. Todo muy bien puesto para poder dejar las cosas en su sitio. Se puede ampliar hasta los 1.160 litros. Y delante justo tenemos otro maletero de 15 litros, perfecto para poder llevar los cables. Vamos a conducir. Bueno, pues aquí estamos probando el Smart Hashtag 3, o Hashtag 3, o como quieras llamarlo. A ver, alguno me va a preguntar, Antonio es claramente mejor que el Hashtag 1, y yo digo, no es mejor, es diferente. Sí, el coche se nota más deportivo, más dinámico, mejor dicho, porque no es un deportivo, no puede serlo. A pesar de que es muy bestia la aceleración de este coche, muy bestia. O sea, corre muchísimo. De hecho, de los eléctricos de menos de 500 caballos, yo creo que este es el que más impresiona. Pues lo digo en serio. Porque acelera muy a lo bestia, o sea, es como muy impactante. Pero además lo hace con control, con lo cual impacta mucho más. No pierdes la dirección, no pierdes el control. Bueno, o sea, el coche se agarra. El sistema de tracción total funciona muy bien. Pero también funciona muy bien el de 272 caballos, que es el que yo me compraría. ¿Por qué? Porque este es demasiado. Este es demasiado y luego penaliza la batería bastante. A pesar de que, lo habéis visto, es un coche con consumos bastante bajos para lo que puede ofrecer. Es un coche que me compraría si lo que busco son sensaciones dinámicas, a pesar del Hashtag 3, no el Brabus, que el Brabus es una ida de olla. Pero el normal me lo compraría si lo que busco es un poquito más de sensaciones dinámicas que el Hashtag 1 no tiene. Vías más anchas, un coche más asentado, como digo, más asentado en la carretera, con una respuesta mejor, con una dirección configurada con un poquito más de cariño hacia la parte más dinámica. Es diferente. Luego tiene una suspensión que yo, la verdad, me sorprende mucho porque tenemos una suspensión que filtra una barbaridad. En eso me recuerda mucho a los Mercedes, ¿no? De ese nivel de confort, ese nivel de poco ruido a la hora de pasar por los baches. Me sorprende. Ya digo, unas suspensiones muy bien tratadas. Lo que pasa es que, para mi gusto, un poquito blandas, tanto en el modo Sport como en el modo Brabus. Yo echaría un poquito más de pimienta, las pondría un poquito más firmes para tener un coche más controlable, sobre todo en las curvas. Sobre todo en las curvas, porque, claro, estamos hablando ya de una masa considerable. Entonces, ahí, bueno, pues, yo le hubiera puesto un poquito más de sujeción. En cuanto a las prestaciones, ya lo digo, 232 caballos más que suficientes para un vehículo que no es de los más pesados y que tiene, ya digo, unas características dinámicas interesantes. Entonces, el Brabus este es desmesurado, o sea, es un sinsentido. Y lo digo no por la potencia, no, no, es por cómo transmite todo lo que, todo lo que puedes sentir con este coche. Un coche que, probablemente, haya mucha gente que le interese tenerlo, por el precio que tiene, son, ya, se ponen 60.000 euros, pero con unas características potentes, de control, una atracción total, también muy bien estudiada. O sea, en definitiva, un coche que ya tiene una enjundia y un tratamiento de la parte dinámica muy top. Pero lo que más me ha sorprendido, lo que más, es el consumo. O sea, estar por debajo de 18 kWh, a mí, me ha dejado un poco descolocado, porque yo me esperaba no bajar de 20. Sí, así os lo digo. ¿Que no hay mucha diferencia? Pues probablemente no. Pero, yo digo que, esa facilidad con la que hemos conseguido esos consumos tan bajitos, me ha gustado bastante. En cuanto a las capacidades de carga y tal, bueno, pues, lo probaremos más adelante, quizá en un viaje, no lo sé. El caso es que nosotros, afortunadamente, como debería tener todo el mundo que tiene un coche eléctrico, tenemos un cargador en casa. Y ahí hemos hecho cargas a 0,09. Podéis hacer cálculos de cuánto nos han costado esos 1.000 kilómetros que hemos hecho con este coche cargando en casa y cuánto nos habría costado un coche de similar potencia de combustión. Evidentemente, ahí está la ventaja competitiva. No está la ventaja competitiva en un eléctrico cargando en cargadores rápidos, porque ahí el precio se dispara. Nos ponemos en 45 céntimos el kilovatio y ya nos ponemos en precio, ya no solo de gasolina, nos ponemos en precio del diésel, que es una auténtica barbaridad. Y me preguntaréis, ¿qué tal es esta alternativa frente a otros vehículos eléctricos de similares características, nivel de potencia, etc.? Bueno, esto va un poco en gustos. A mí me parece que Smart le quiere dar un toque premium a la diversión, un toque más premium a vehículos que tengan unas características dinámicas más exacerbadas. Y yo creo que eso hace que tenga unas características propias. Es muy difícil darle cierto toque personal a los vehículos eléctricos. Y en este caso yo creo que Smart ha conseguido eso, que es muy difícil, darle un toque personal a un vehículo que es más anodino. Que por el simple hecho de no tener ruiditos o ruidos de motor, pues ya parece que todo está como más filtrado. Y lo que hablábamos antes, ¿no? Del nivel sonoro. Bueno, pues bravo por Smart, porque es un coche que va bastante bien filtrado. Y sobre todo bravo por el comportamiento de estos neumáticos de Michelin. Ojo con los neumáticos que hace Michelin, ojo, eh, con los neumáticos que hace Michelin para los vehículos eléctricos. Cada vez me sorprende más, porque yo no era muy defensor de los Michelin en vehículos de combustión normales. He sido usuario de todos los Michelin. Todos, Pilot, Prima, sí, de todo tipo. Sport Pilot, todos. Y siempre me quedaba ahí un poco con sabor agridulce. Pero es que estoy probando estos neumáticos que han hecho para los vehículos eléctricos. Y los Prima, sí, los Pilot Sport EV. Son increíblemente buenos. O sea, tienen un agarre absolutamente espectacular. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta prueba del Smart Hashtag o parrilla número 3. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like. Y si no, pues lo intentaremos hacer mejor la próxima vez. Solo me queda desearos que estéis todos genial. Que tengáis trabajo, mucha salud. Que también lo tenga vuestra familia, amigos allegados. Y que nos sigamos viendo, pues, por aquí cerca. En vuestra casa. En Revista del Motor. Hasta la próxima.